¿Vamos a ir? Tu madre, es un combustible, puta madre Voy a hacerle más Granave Tecnología recargada Activa el barrio de objetivos Con el visor de análisis Que arrebo, que chingados ¡Holó! La foto ¡Holalá! ¿Viste el trailer de esa madre? 23 ¡Holó! ¡Holó! La madre, qué pedo Contenedor ¡Holó! 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 Está en el dañado. ¡Bien! 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 ¿Qué onda ahí ese cabrón? Dale pues, hasta aquí voy a dejar de No Man Sky. Mañana continuamos con la búsqueda de la reliquia enterrada. Espero que les haya gustado el directo. Continuamos mañana. Cuídense de ese vikingo. Nos vemos hasta la próxima.